Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria La cita de hoy es el libro La travesía del alma Transcripciones del Mahanta, libro 1 Por Shui Haro Kim Resulta interesante que conforme avanzas en tu desenvolvimiento espiritual Encuentras que tienes que ser más pulcro de lo que eras antes Que las bendiciones sean La cita de hoy es el libro La travesía del alma